Bienvenida Melina, ahí estás habilitada, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Alex. También agradecer este espacio de intercambio y diálogo con otros colegas investigadores, siempre es el duquecedor, y nos puede enseñar desde otras experiencias en el campo de investigación. Un poco para contarles cómo estructuré la presentación, primero voy a hablar un poco de la investigación, haciendo un par de comentarios sobre algunas nuevas inquietudes que me van surgiendo y reflexiones. Para cerrar con una serie de comentarios acerca de la relación de convivencia entre mi yo realizadora audiovisual y mi yo investigadora. Así que para empezar, en líneas generales, mi propuesta pretende estudiar de manera rigurosa la relación que se establece entre formatos audiovisuales, medios de comunicación, y los cambios en los hábitos y las percepciones de las comunidades que están involucradas en la conservación de sus propios territorios. Esto dicho así sigue siendo como muy amplio y para los tiempos que tiene un doctorado hay que ir acotando un montón, un montón, todas las dimensiones. Al punto de tener que decidir qué plataformas, qué formatos audiovisuales, qué comunidades y qué humedales. Y en ese sentido, bueno, empezando por lo de humedales y lo de comunidades, estaba bastante, de alguna manera estaba bastante más orientado porque, como bien dijo Ale en la presentación, yo ya trabajo hace un par de años en un programa de conservación, que es el objeto de estudio de mi investigación, y conozco a los actores, estoy como bastante empapada de lo que es la dinámica de ese trabajo, y fue ahí justamente incluso donde surgió esta inquietud y de llevar adelante esta investigación. Por eso, como el programa tiene alcance sobre seis provincias del país, también era importante empezar la cuestión geográfica a cerrarla. No son los humedales de toda Argentina, sino en este caso elegimos algunos de Córdoba, algunos de Santa Fe y algunos de Provincia de Buenos Aires. A partir de esa definición también estaba muy relacionada a los grupos, las comunidades, ¿no? Y acá me parece que es importante que aclare que cuando hablo de comunidades, para la investigación son como grupos de actores sociales que tienen relevancia y distintos intereses dentro del programa, y que tuve que, todavía sigo trabajando en eso, en criterios de segmentación, porque no es todo, estamos hablando de que la sociedad realmente se puede segmentar, y más en cuestiones de consumo mediático. Entonces, era importante primero hacer esa división y reconocer cuáles podrían ser los actores sociales más relevantes dentro del programa, y sobre los cuales se pudiera trabajar. Así es como reconozco el grupo de los científicos o de profesionales de la salud pública, de la salud de fauna silvestre, incluso de salud ambiental. También está el grupo de los educadores, aquellos que no son solo maestros o profesores, sino también guardaparques o agentes de turismo. También el grupo de las familias, junto con los chicos, que son actores importantes dentro del programa. Y también, bueno, políticos y otras, quizás otras profesiones que estaban también ahí sobre la mesa para evaluar sobre quiénes trabajan. Realmente es importante poder definir de una manera lo más detallada posible y caracterizar estos grupos, porque es lo que va a poder determinar cuáles son aquellas actitudes o habilidades sobre las cuales vamos a trabajar para que ellos puedan involucrarse en acciones de conservación. Esto fue como el primer paso dentro de todas las lecturas que llegó. La primera era entender que era la conservación comunitaria, y en base a trabajos que se han hecho alrededor del mundo, en distintas comunidades, se pueden reconocer ciertas características que no solo están relacionadas a la incorporación de información, sino a muchas otras habilidades que ayuden a las comunidades a empoderarse y a poder tomar decisiones desde otro lado, sobre sus territorios. Pero acá viene el primero de los desafíos, y el primer inconveniente, si se quiere, a resolver, que es el hecho de que dentro del programa las piezas audiovisuales no son las únicas que se utilizan para abordar las comunidades, sino que existen otro montón de herramientas. Y desde la investigación se plantea esta cuestión de hasta qué punto mi pieza audiovisual, o las que voy a probar sobre estas comunidades, tienen el impacto, son las responsables del impacto que pueda generar, y no han sido influenciadas de esas comunidades por otros factores externos que yo no estoy teniendo en cuenta. Eso me parece que es uno de los primeros desafíos que se me planteó, y está por resolverse. Todo lo que les voy a contar no tengo respuesta, sino que son reflexiones y desafíos que se me están planteando, y los tengo que resolver, por supuesto, para sacar adelante la investigación. Eso es, por un lado, uno de los primeros planteos. Otra de las razones por las cuales es importante definir bien también a estas comunidades, que casi que en el contexto de investigación son públicos, son públicos, y sí, porque van a ser los receptores, o los que visualicen los materiales audiovisuales, es por el hecho de que van a ayudarme a definir cuáles son los formatos audiovisuales a probar, y las plataformas de comunicación. Y en este punto es importante pensar en el concepto de la ecología de los medios, que es propuesta por Neil Postman y compañía, en lo que pretendían contar con este concepto es hablar de la idea de entender y estudiar a los medios como ambientes. Ambientes que se relacionan, que tienen relaciones tanto de competencia como de reciprocidad o complemento. Incluso también con la idea de que las sociedades determinan estos medios, muchas veces les dan, de acuerdo al uso que les dan, cambian un poco la identidad inicial. Hace poco leí en el libro Hipermediaciones de Carlos Escolari, en uno de sus capítulos, que cuenta un poco la historia de cómo surgió el teléfono, u otros medios, que originalmente, si los comparamos con el uso que tienen ahora, realmente es distinto, es muy distinto. Y eso ha sido básicamente porque las sociedades han influenciado esos nuevos usos. Pero del mismo modo, el concepto de ecología de medios también entiende que los medios moldean a las sociedades y a las culturas. Y en este punto, es re importante que tengan en cuenta este contexto, porque es lo que también determina ciertos comportamientos y hábitos de consumo mediático. Que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y hoy en día hay que estudiarlo porque es el contexto en el que tengo que llevar adelante, en el que me toca llevar adelante la investigación. Y producir, además. Producir material audiovisual. Incluso se reconocen relaciones de cierta jerarquía, a lo largo de la historia eso ha ido mutando. ¿Cuál era el efecto de, por ejemplo, la primera pantalla? ¿Cuál era la original? Hace un tiempo puede haber sido la televisión, y ahora ya no es tanto, para algunos quizás, para otros sí. Se dan otros fenómenos de segundas, terceras, cuartas pantallas. No sé, hoy en día para mí mi primera es el teléfono, y ya no es la televisión. Pero para otros pueden ser otras pantallas. Y eso es un fenómeno que también es importante tener en cuenta a la hora de producir material. Hasta ahí sería otro segundo, un segundo desafío o inquietud que se me plantea el hecho de poder describir bien estos grupos de actores sociales y sus hábitos de consumo mediático. Siguiendo con la importancia de estos grupos, de comunidades o audiencias, está el tema de que también van a ser los que me van a ayudar a definir el contenido. Está muy relacionado a lo que hablaba anteriormente, sobre qué actitudes o qué características debían tener esas comunidades, esos públicos, para cambiarle ahora un poco el término y traerlo un poco más a la investigación. ¿Cuáles serían esas, esa información que debería compartirles? ¿Qué es el contenido? ¿Cuál sería de comunicación? Y en base a esto, me pareció muy interesante el aporte que me dieron el estudio del ecocine y la ecocritica latinoamericana y de la ecología política latinoamericana, que fueron dos de los primeros cursos que tomé en investigación. Y realmente me dieron como todo un nuevo enfoque que en realidad no conocía como teoría y me parece que sostiene bastante esta idea que también comparte el programa de conservación en sus pilares. Más que nada con el ecocine, la intención del llamado a la acción del que esté recibiendo la información sería ya no un receptor tan pasivo, sino que lo llame a la acción, a actuar sobre sus territorios, sobre sus ambientes o sobre cualquier otro comportamiento sustentable quizás. Y también entender no al hombre como fuera de la naturaleza, sino como dentro de esa misma, o sea, corrernos del antropocentrismo y ir hacia el ecocentrismo, eso me parece que también son ideas que tiene el programa y que se comparte. Y también agregar en este bloque, que se suma también a otro de los desafíos, y es bastante nuevito. Nuevito lo digo porque a lo largo de esta semana participé de una charla sobre cine sustentable en el marco del Festival de Cine Ambiental. Y la charla fue dada por una productora española que planteaba esta cuestión de, bueno, entender la actividad audiovisual como una actividad productiva y cuestionar su sustentabilidad, o reflexionar acerca de la sustentabilidad de la actividad audiovisual. Y la verdad es que era algo que no había tenido en cuenta hasta ahora, y sería una contradicción si, para llevar a cabo el desarrollo de los materiales audiovisuales que propongo desde la investigación, pensando que voy a registrar entornos naturales de esas comunidades, si yo no tomo decisiones sustentables, o que generen el menor impacto posible, no tendría sentido que yo espere que con esos mismos materiales logre un cambio de actitud en las mismas comunidades o sus territorios. Sería como algo un poco contradictorio. Entonces me pareció súper interesante para también tener en cuenta ese enfoque. Así que hasta acá sería más o menos cuáles han sido, en el tiempo que llevo de la investigación, las cuestiones que se me han ido planteando directamente relacionadas a todas las dimensiones de la investigación. Bien, ahora un par de comentarios, tampoco me voy a extender mucho, sobre la relación de convivencia entre la investigadora en mí y la realizadora en mí. Por un lado, y mucho tiene que ver el perfil del doctorado que elegí, que es en ciencia aplicada, con una mención en ambiente y salud, está en una facultad de ciencias exactas. Y hay muchas de las herramientas del discurso científico que no aprendí en mi formación de grado, y las tengo que ir aprendiendo ahora. No es algo imposible, es simplemente un comentario que ya reconozco cuando hacemos actividades con otros doctorandos que vienen de las ciencias, han tenido un pequeño acercamiento. Pero bueno, son simplemente herramientas que uno va incorporando a su actividad. Pero, por otro lado, siento que mi formación de realizadora audiovisual me permite encarar la investigación pudiendo aplicar ciertas herramientas. Y en este sentido, quiero hacer un comentario sobre dos palabras que me parecen, que traigo de la realización, de la formación de realizadora, al quehacer de investigadora. Una es la planificación. En nuestra formación hemos tenido que pasar desde la idea hasta obtener el producto final, por ciertos, o sea, llevando adelante ciertos procedimientos y ciertas fases que se cumplen. Lo mismo escribiendo carpetas de proyectos que no difieren mucho, salvo cambiando un par de títulos para pedir subsidios o para pedir fondos que también son valiosos en investigación. Esa palabra, por un lado, me parece que la planificación es muy importante e incluso dentro de la investigación misma tenés como la planificación de la planificación, como cerrándonos a pequeños objetivos para lograr el fin último. Y la otra palabra que me parece interesante es la de optimizar. Optimizar es algo que estoy aprendiendo a hacer, pero uno lo va anotando en el quehacer del investigador, de optimizar los tiempos de lectura, optimizar los tiempos de cursos que se toman, la cantidad de cursos, un montón de cosas, ¿no? Cuando ya entró en ritmo de la investigación. Y así que esas dos palabras me parece que son bastante, que se aplican, ¿no? Y que las he aprendido por el ejercicio que me ha dado la realización audiovisual. Así que finalmente, bueno, me encuentro entre este límite, entre arte y ciencia, ¿no? Intentando obtener lo mejor de los dos mundos, de estas dos formas de contar el mundo. Uno más relacionado quizás a lo emocional, a lo subjetivo, y otro más a lo racional y lo objetivo, así como en grandes rasgos. Pero que entre ellos puede haber cierta relación. Y había, bueno, yo personalmente opté que la relación entre arte y ciencia la logré poniendo el medio audiovisual o mi conocimiento sobre los medios audiovisuales y la producción audiovisual para contar temas de ciencia. Pero existen, hay ejemplos de la relación a lo inversa, ¿no? Del arte apropiándose de las herramientas científicas y generando otro, nuevas piezas, ¿no? Así que, en realidad, esto, lo que espero de conseguir lo mejor de ambos mundos, no es allá de que sea para un crecimiento profesional y de realizadora, también no es solo, digo, para mí, sino para otros realizadores que estén interesados en mi investigación y puedan encontrar ahí su nicho entre arte y ciencia. Hasta ahí estaría mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Meli. Sí, súper interesante. Como dije al comienzo, si van desarrollando o se les van presentando observaciones, comentarios o preguntas que podamos ir recabando para la propuesta o los comentarios de Meli, las pueden ir compartiendo a través del chat y cuando terminemos con las tres exposiciones las retomamos todas juntas. Gracias, Meli. Bueno, ahora vamos a habilitar entonces a Fernando. Fernando, te pido que te habilites en el MIC. Hola. ¿Me escuchas? El tiempo se escucha y todo tuyo. Bueno. Bueno, como ya mencionó Arexis, el proyecto en el que estoy ahora es un proyecto interdisciplinario. El título es Memorias y Digitalización de Archivos en Ciudades Medias Bonaerenses. Posibilidades de la Gestión Digital de Datos para la Investigación Social y Artística. Bueno, voy a leer el objetivo general del proyecto primero, que dice, bueno, que el proyecto consiste en indagar reflexivamente en las posibilidades de las tecnologías digitales para la gestión de fuentes documentales en la investigación social y artística, y a su vez como objeto de estudio y medio para la construcción discursiva hipertextual y multimedial del conocimiento producido. Bueno, este proyecto, digamos, mi beca, se acopla a este proyecto, yo con la beca, es para trabajar en este proyecto, que tiene tres patas, digamos, que es la digitalización de archivos en distintos repositorios de la región, la gestión de los datos por medio de, principalmente de metadatos, que vinculan las distintas producciones, entre ellas, y, bueno, después la exploración de formas integrativas entre los corpus, hipertextuales e interactivas. Bueno, desde la realización audiovisual, yo creo que el audiovisual interactivo es, por lo menos hasta ahora, lo que vengo integrando, creo que es una herramienta que puede llegar a ser efectiva, porque distintos, yo lo pienso, hoy, digamos, en la etapa en la que estoy, lo pienso como que distintos audiovisuales interactivos podrían vincularse, y a la vez dentro de ellos vincular a distintas investigaciones, o producciones artísticas que ha habido en la región, o, bueno, digamos, el documental de Ibis que menciona Alexis, puede llegar a ser un caso, porque una de las ideas era convertirlo en interactivo, digamos, el documental va tocando distintas temáticas, es un documental de 15 minutos, que va tocando distintas temáticas que a la vez, esas temáticas se vinculan con distintas investigaciones que ha habido, distintas producciones artísticas, a ver si puedo poner un poco la idea de lo que era ese documental interactivo, ¿ahí lo ven? ¿ahora? Sí, Fer, se ve. Ah, perfecto, bueno, digamos, acá yo lo que había armado a modo de presentación era como la línea temporal del audiovisual, y a la hora de convertirlo en interactivo, digamos, cada momento, la idea era que sea como un desvío hacia posibles producciones que se vinculen de alguna manera con ese momento del documental principal, por decir, una forma de ir, por ejemplo, no sé, si uno entraba a, no sé, por ejemplo, Hugo Nari, un historiador de la región, digamos, uno venía viendo el documental y en el momento de su entrevista aparecían, como decirlo, pop-ups o desvíos, donde uno podía ver la entrevista completa o podía haber investigaciones que ha hecho o podía haber investigaciones que han hecho sobre sus investigaciones, etcétera, digamos, de una manera hipervincular todo esto, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? ¿Para qué? Bueno, bien. Esa era un poco la idea de la primera idea de documental interactivo que hubo en el proyecto. A su vez, lo que pensaba, digamos, en el caso de este documental de Ibis, sería de utilidad que no sólo dentro de los suyos se pervincule a temáticas que va tocando, sino que esas temáticas también vinculen, digamos, que el audiovisual a la vez se vincule con otros audiovisuales que puedan relacionarse por algún momento de cada uno, no sé si me explico, es decir, si este audiovisual toca la temática de la historia del siglo XX, se puede vincular también con otro audiovisual y desde qué punto, digamos, desde el trabajo de metadatos, desde qué metadatos seleccionar, qué tipo de vinculaciones hacer, bueno, el tema del trabajo de metadatos sería por ese lado, digamos, qué vincular y cómo vincularlo. bueno, después también creo que el audiovisual interactivo puede servir para, bueno, primero les voy a dejar en el chat el link, ahí está el, ese sería el documental de Ibis, por si lo, por si quieren verlo, y después también otro ensayo que hubo sobre el audiovisual interactivo, que ahora voy a compartir pantalla, es sobre la incubadora de arte que es un centro cultural de la ciudad, el documental se hizo en el proyecto Memoria de las ciudades medias, eh, compartirlo, no, a ver, este documental lo hice básicamente con lo que es la, la plataforma Wix, que es para crear páginas web, es un centro cultural que está en la estación, no sé si ahí lo ven, ¿Ven? Bueno, Sí, sí, Fer, se ve, se ve correcto, se ve correcto. Bueno, este es un documental, es como un ensayo que hice, porque yo no manejo herramientas informáticas como para programar un documental interactivo, y, entonces, con esta plataforma más o menos como que se pudo armar una idea de documental interactivo, entonces, donde uno puede ir entrando en los diversos lugares, acá, esta es la incubadora, uno puede ver, por ejemplo, no sé, los comienzos, acá está, los testimonios seleccionados, cortas, no apretas sobre uno, bueno, hay que comienzar el testimonio, o, 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 archivo. A ver, Fer, recién lo último que dijiste se entrecortó un poco, creo que no fui solamente yo, si querés. Bueno, bueno, básicamente, digamos, lo que se hizo ahí, se veía bastante complicado para armar el documental sobre la incubadora de una manera clásica, lineal, digamos, porque, o sea, sería una historia que desde el lenguaje audiovisual tal vez era bastante complicada de contar de una manera dinámica, etc., entonces, por ahí el interactivo puede hacer que al ubicar los elementos del documental en el espacio, ya la interactividad como que, digamos, suaviza un poco, ¿no?, la pesadez de uno de usar, y además lo que creo que puede servir para este caso del proyecto, tanto para investigadores como para artistas, es que la disposición de los contenidos en el espacio puede permitir desde un rol de usuario que puedan seleccionar solamente qué es lo que quieren visionar, utilizar o ampliar, es decir, si ven que hay un pequeño testimonio en el espacio de tal persona que pueden ampliar a la entrevista entera sin necesidad, porque, digamos, a la hora de realizar un documental no se puede poner una entrevista de dos horas, o de tres horas, sabemos eso, en cambio, de esta manera uno puede poner una edición de la entrevista como en cualquier documental, pero a la vez dar la opción de acceder a la entrevista entera para investigadores o artistas que lo necesiten, y creo que eso puede ser efectivo para lo que es investigación o artista. También, desde el lado de la revisación se puede considerar efectivo el hecho de que lo que es el work y pruebas del documental se puede ir replanteando, es decir, si aparecen nuevos testimonios o nuevos material de archivo, se puede ir replanteando sin la necesidad de replantear la integridad de la obra como pasa en un audiovisual clásico, en este caso, si bien afecta a la integridad de la obra, afecta más bien al espacio en el que está ubicado dicho tema, es decir, si me aparece el testimonio sobre tal tema, yo no tengo que replantear todo el audiovisual para agregar ese testimonio nuevo que me aparece sobre el tema en cambio, altero el espacio del tema ese, digamos, entonces ahí es como que para un investigador o para un artista hay una manera más efectiva, no sé si más efectiva, una manera efectiva de trabajar o diferente para este caso, y a la vez, bueno, lo que decía recién de la de la hipervinculación, eso es muy efectivo. Bueno, principalmente eso, después, como el proyecto trabaja en torno a la utilización de metadatos y ese tipo de elementos, la pregunta que me surgió en primer lugar investigando un poco es si se podría elaborar una poética tecnológica de los metadatos, eso es algo que no, que al menos no encontré, no sé si es posible, pero, pero bueno, me pareció una cosa interesante para indagar ahí, y, bueno, después, en lo que es el doctorado está muy relacionado a este proyecto, tal vez, pero tal vez es una integración un poco más artística, no tan técnica, tan práctica, tan técnica. Las preguntas que han surgido en lo que fue el plan de tesis y el doctorado fue, por ejemplo, en torno a la arte y archivo, qué problemáticas pueden reconocerse respecto a la utilización de material de archivo en las producciones audiovisuales y multimediales contemporáneas, después hay preguntas en torno a la interactividad, como, cuáles son las posibilidades de la interactividad y la textualidad en la producción de poéticas tecnológicas multimediales, qué discurso hay en la interactividad de las obras, qué propone la interactividad por sí misma al usuario, es decir, ¿hay un discurso en la interactividad o es simplemente que el usuario aprieta botones y recibe estímulos? ¿La interactividad por sí misma responde al concepto de la obra o es una decisión estética o comercial? Bueno, ese tipo de preguntas surgieron y después también, bueno, en lo que es cuestiones, la apropiación de las tecnologías en el ámbito educativo si se da de la misma manera en docentes que estudiantes, cómo se da en docentes y estudiantes con capacidades reducidas, después en una cuestión de tarjetorial, digamos, todas las regiones de un mismo país deberían hacer uso de las mismas tecnologías, bueno, todo ese tipo de preguntas son las que voy a ir intentando responder en lo que es el proceso de investigación. Bueno, Buenísimo, Fernando, muchas gracias. Vuelvo a reponer entonces que ahora le vamos a dar el espacio amarga y si quieren ir compartiendo dudas, consultas, preguntas o comentarios como para poder explayar que los chicos puedan responder o que tal vez los chicos puedan retroalimentarse también con los comentarios de quienes están escuchando sus propuestas. Ahora Marga va a hacer un pequeño derrotero sobre algunos conceptos vinculados a los proyectos de los chicos también. Así que, Marga, habilitate el mic, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a formar parte de este espacio. Bueno, en un principio yo lo que intenté para organizar la exposición era acercarme a lo que Medina y Fernando iban a exponer, es un acercamiento con mucha distancia como estamos en este momento todos, así que voy a intentar alcanzar lo máximo posible lo que fue a sus investigaciones. Primero me pregunté un poco sobre lo audiovisual, la investigación en realización audiovisual y esta idea de investigación, experimentación y un poco lo que me interesaba traer a este momento de charla, de debate, era que yo creo que estamos viviendo un momento cultural donde todo empieza a confluir en audiovisual, es decir, de una u otra manera todo termina en una pantalla, ¿no? Y esto creo que viene dado un poco por cierta tendencia a transmediatizar las prácticas culturales, que es una tendencia de época, que es una tendencia de cierta hegemonía en formas de representación y que es una tendencia que no necesitamos tan libres de elegir, es decir, hay una cierta predisposición a que todo contenido cultural en alguno u otro momento va a pasar por la pantalla, es decir, va a ser transmediatizado para poder ser difundido. Entonces, mi pregunta también era esto, cuando todo confluye en audiovisual, ¿qué es audiovisual? ¿Sí? Porque lo que pasa es que cuando todo confluye en audiovisual, la especificidad del audiovisual se vuelve un poco difusa. y pensando esto, recién hablaba Melina, mencionaba creo la idea de lo nuevo, ¿no? ¿Qué es nuevo y qué no? ¿Qué aparece como nuevo? Definitivamente esto no es algo nuevo, es algo, es un proceso de preparación cultural que se viene dando hace muchísimo tiempo y si quisiéramos encontrarlo un punto de inicio de estudio de investigación definitivamente es principio del siglo XX, ¿no? Las vanguardias donde empieza a aparecer este borramiento continuo a las disciplinas y que hoy en pleno siglo XXI nos encuentra con un estado de transmedialización general de la cultura. Y en eso también de las tecnologías nuevas es interesante ver cómo seguimos pensando el nuevo paisaje de tecnologías o tecnológico a partir de los 90 pero con la emergencia de las tecnologías digitales más de uso masivo e internet pero que sin embargo ya pensamos en los 90 pasaron unos cuantos años, ¿no? Y hoy creo que deberíamos repensar qué de ese paisaje continúa hoy y cómo se está transformando también, ¿no? Cómo va mutando. Me parece interesante también el concepto de transmedialización general de la cultura porque a la hora de pensar la producción de contenidos y la divulgación de esos contenidos y cuando pensamos en divulgación estamos obligadas a pensar en qué público va a consumir o por un término muy general esos contenidos la transmedialización se vuelve algo obligado y entonces me parece que la transmedialización tiene un poco un doble cara, una gran potencialidad de divulgación una gran potencialidad de trabajo experimental sobre los lenguajes y sobre las nuevas formas del audiovisual pero también tiene su otro lado riesgoso digamos que todo tiende a homogeneizarse en una misma forma la decisión no somos tan libres de elegir que transmedializamos o no y me parece que lo que recién exponía Melina y Fernando están bastante me parece acordes con esta pregunta es decir cuando Fernando se pregunta esto del documental cómo adecuar cómo adecuar el documental el formato documental a las formas de lectura de hoy a este nuevo estatuto de lectura que tenemos o el nuevo estatuto de público o de espectador otra de las situaciones que me parece interesante también plantear desde otro aspecto de esta transmedialización o confluencia general audiovisual era que también lo audiovisual se vuelve una forma de producir o representar bastante voy a poner la palabra dominante no sé si la más acertada en las formas de hacer es decir en las nuevas estéticas y poéticas también le podríamos decir porque si el audiovisual siempre fue así hoy se ve en casi todas las producciones culturales no solo en las que son consolidadas como artísticas que es el concepto de postproducción es decir las estéticas de la postproducción y eso tiene una importancia muy grande en las formas de hacer porque significa las formas de producción vienen con la idea de que no se produce algo sino que se hace uso de formas y la actividad se compone como una especie de selección o formas selección o imágenes textos audio textos en toda su diversidad digamos texto imagen sonido y después remezclo eso es decir el montaje la remezcla del montaje ¿no? y eso que el audiovisual siempre fue así digamos en la plástica se ve así en la literatura empieza a ser así también en la música es así también en el teatro también entonces de alguna forma esta idea de postproducción como forma estética central pasa a ser otro tema también para pensar en la experimentación cuando yo decía homogenización digamos o posibilidad de homogenización a partir de la transmeditación me interesaba yo le decía como hegemonía homogenizadora en la transmeditación y creo que tiene dos aspectos importantes uno es esta idea de que hay una progresiva intermedialización de los lenguajes ¿no? que sería el deslín del borramiento de los límites bueno hoy que es literatura y que es pues y que es video que es cine y que es escultura y que es una instalación interactiva audiovisual es decir todo empieza a confluir en un lugar donde ya es difícil definir qué es y qué no es y es lo que yo le pongo a esta idea de una progresiva intermedialización de slinden se llaman otros es decir borramiento de los límites y demás yo pensé en el término de intermedialización porque me parecía interesante para pensar la idea de lo transmedia ¿no? y otra de las cuestiones que viene a actuar fuertemente me parece que es una progresiva también esta cosa de proceso constante deslocalización de las prácticas que implica al mismo tiempo una desmaterialización de los objetos es decir ¿qué significa esto? y ¿dónde va? me parece que va a actuar fuerte y sobre todo en las formas de relación producción o productor objeto o producto y consumidor ¿sí? donde también hay que ver dónde se exhiben estos esos trabajos por ejemplo yo pienso en el trabajo de Melina en qué lugar se va a exhibir y cómo se va a exhibir ¿no? creo que por lo que leí de lo que vos exponías lo comunitario aparece como un factor fundamental y en el caso de Fernando intentando seguir esta idea de comentarios de sus trabajos me parece que en dónde se va a exhibir el documental tiene me imagino un fuerte anclaje en lo que es internet ¿sí? la web como lugar como dispositivo tecnología también de divulgación y distribución yo hablaba esta idea de bueno de pensar un nuevo escenario cultural una suerte de nueva cultura o nuevo orden de representación cultural y creo que hay unos conceptos como transmedia lo intermedial lo multimedia lo nuevo medio que son todos estos conceptos que a partir de los 90 empiezan a surgir a consolidarse pero que tampoco son nuevos es decir de intermedialidad se viene hablando desde el 66 o antes o quizás el momento es cuando Dick Sings de Fluxo también de un grupo artístico empieza acá el artículo que es intermedio ¿no? y qué significaba que era justamente esta idea de la intermedia no trabaja ni en un lenguaje ni en otro sino en el inter en este ser no ser bueno lo transmedia en relación a esto tiene a propor una reflexión un poco mayor a partir de los 2000 sería y que viene a pensar esto de la posibilidad de transformarse de que el lenguaje mute en otra cosa esto que yo decía bueno si todo confluye en lo audiovisual todo no solo lo que venimos pensando como audiovisual ¿qué es lo audiovisual hoy? en un momento pensé en detenerme un poco en cada uno de estos conceptos pero me parece que se me va a ir el tiempo así que voy a seguir pensando en otras cosas yo creo que en todo lo que venimos planteando hay una tecnología que no podemos dejar de mencionar como dispositivo que es internet internet como esa tecnología que desde ya que no es de los 90 es previa pero con el uso masivo de internet aparece como una especie de escribidor de época ¿no? empiezas a generar un montón de transformaciones no solo a nivel de las formas de producción sino de divulgación a mí me interesaba profundizar mucho la idea de cómo divulgamos contenidos culturales ¿sí? hoy cómo lo audiovisual puede ser también un lugar o un nicho de experimentación ¿no? de crear nuevas formas de divulgación no solo de producción de pensar cómo se va a difundir eso ¿no? cómo va a circular yo creo que aparece en dos días internet por un lado como nuevo medio como nuevo ahora no, no en los 90 como este nuevo medio que empieza a jugar muy fuerte y por otro lado la idea de las tecnologías digitales esto de digitalizar los contenidos culturales entonces ¿qué le sucede? aparece un nuevo paisaje en el que lo digital o la tecnología digital viene a renovar a profundizar y a radicalizar la posibilidad de mixurar lenguajes ¿eh? esto que antes se complicaba un poquito más las tecnologías digitales aparte de esta transcodificación de todos los lenguajes a un mismo código hacen mucho más fácil la mixtura la remezcla y no solo lo hacen más fácil sino que aparecen las tecnologías del famoso do it yourself que es fácil de usar ¿qué hacen? que los públicos empiezan a ser muchos más activos en la producción también ¿no? y bueno esto que yo venía diciendo también de internet como un dispositivo que tiene una potencialidad enorme de divulgación es decir de circulación de contenidos culturales y que a la vez va a proponer nuevas formas de circulación es decir se va a dejar muchas veces de hablar de distribución y se va a empezar a hablar de circulación es decir esta idea de la red no se distribuye de un centro hacia otras direcciones del público sino que circula es decir el contenido cultural empieza a circular y en esta idea de circulación aparece también esta suerte de promesa de divulgación casi a domicilio a tu puerta de la cultura del bien cultural esto que hoy estamos viendo totalmente radicalizado al extremo de pensar bueno ¿cómo hacen algunas instituciones culturales para sobrevivir en este momento o para poder seguir funcionando? eso fue una promesa a ver es una promesa que también se viene dando yo creo que Benjamin ya lo planteaba como potencia de la tecnología en el arte esta posibilidad de una distribución democratizadora de la cultura ¿no? Valerí también esta cosa de la conquista de la ubicuidad esto de poder circular a no definitivamente no a puerta a puerta como ahora pero sí veían esta potencialidad pero sin embargo vuelvo un poco a lo que pensaba este día de siempre potencia y riesgo también veían la contracara de esto ¿no? que era el riesgo de qué pasa con los contenidos en la potencialidad de circulación es decir el riesgo de ser banalizados el riesgo de empobrecer la experiencia y demás no digo que es algo que debemos dar por hecho que suceda pero sí es algo que debe pensarse me parece ¿no? bueno entonces aparece esta idea de la ambivalencia constantemente ¿no? esta idea de bueno tiene un rasgo muy potente y a la vez tiene un rasgo que es un riesgo que debemos por lo menos tenerlo en cuenta o preguntarnos en las nuevas formas yo decía bueno esta idea de cambiar la idea de distribución por circulación y me interesaba trabajar el concepto de comunidad un poco sobre todo teniendo en cuenta la exposición de Melina de cómo dentro de estas nuevas formas de divulgación de contenidos la comunidad empieza a hacer una idea un concepto muy importante en el caso de Melina habla de comunidades territoriales ¿no? es en territorio en el caso de internet se habla mucho de las comunidades web pero me parece que salvando las grandes distancias que hay entre una y otro se pueden encontrar algunas situaciones en común que es la idea de se divulga se distribuye teniendo en cuenta cómo se construyen comunidades de actores que empiezan a compartir intereses comunes no solo de contenidos sino de formas de expresión en sus contenidos y a la vez empiezan a tener a veces puede ser accesible la posibilidad de gestar sus propios espacios de divulgación de contenidos ¿sí? hay un texto de Brea que yo retomo bastante y que plantea tres conceptos que es el de dispositivos de coalición esta idea de generar o sea internet podría ser un dispositivo de coalición por excelencia pero no tiene que ser solo internet a ver la generación de una asamblea comunitaria también puede ser como un dispositivo ¿sí? de divulgación siendo más el territorio a lo territorial pero el dispositivo de coalición y los operadores de visibilidad es decir lugares donde hacer visible las propias manifestaciones simbólicas las propias manifestaciones culturales los contenidos y demás y le suma otro concepto que lo dice Miguel Pasa pero a mí me interesaba pensando más lo territorial que es la idea de las heterotopías él le dice heterotopías virtuales pero podemos pensar sacarles el término virtual y pensarlos para otras cosas tomando el término de Foucault en el texto de los espacios otros me parecía interesante crear espacios que son esos propios espacios núcleos de divulgación de circulación entonces yo pienso por ejemplo en producciones culturales audiovisuales tomando los ejemplos de Melina y lo de Fernando la idea de tomar bueno cómo llegar a esas comunidades de reunión de actores con intereses comunes para que esas mismas comunidades sean a la vez nodos o lugares que irradien esa divulgación me decía ahí lo pienso más a nivel de estrategias de divulgación que creo que de alguna manera esta idea de comunidad es un poco lo que se empieza a dar en las formas de divulgación y creo que la industria cultural saliendo un poco quizás de nuestras formas de poder lo está teniendo en cuenta y lo tiene muy en cuenta esta idea de las comunidades de fan de productores de medios etc. Voy revisando porque no me quería olvidar nada yo quería ir cerrando con el concepto de poéticas políticas tecnológicas y estuvo bueno porque Fernando lo retomó y entonces queda bien la pregunta yo me preguntaba y también quería dejarlo como pregunta si toda forma de producción simbólica puede ser que esté relacionada con la tecnología puede ser pensada como una poética política tecnológica y yo les propongo que no no todo puede ser pensado como poética política tecnológica ¿por qué digo esto que no adoptar esta idea de que no es porque si pensamos que todo es una poética política tecnológica entonces yo diría despotenciamos la potencialidad que tienen las poéticas políticas tecnológicas si todo lo es entonces pierde carácter la poética política tecnológica y además porque toda producción simbólica no ahora sino siempre siempre tiene una inscripción tecnológica entonces todo tiene relación con la técnica es decir para que algo se convierta en una poética política tecnológica o leerla como una poética política tecnológica no alcanza que tenga una inscripción tecnológica o técnica todo arte toda forma de producción simbólica tiene una inscripción tecnológica es decir la poética política tecnológica vendría dada por cierto posicionamiento de esa inscripción ante esa inscripción técnica que es diría imposible de eludir a ver yo yo adopto bastante la idea el concepto como lo trabaja Claudio Cossack de poéticas políticas tecnológicas Claudia Cossack retoma el concepto de poéticas tecnológicas del investigador brasileño Rindo Machiado y le suma la idea de política es decir hablaríamos de poéticas políticas tecnológicas siempre y cuando exista en esa forma de hacer artística un asumir conscientemente cierto paisaje tecnológico es decir cierta tecnología problematizarla a ver se puede problematizar en muchísimos aspectos es decir y no es nuevo de hoy que se venga problematizando creo que ahí siempre que volvió a pensar la vanguardia la vanguardia creo que fueron los primeros que asumieron la tecnología de una idea de consciente de cómo revertir subvertir desviar la tecnología para generarse esta crítica de época también entonces diría que bueno vamos a hablar de poéticas políticas tecnológicas yo les propongo pensar en eso siempre y cuando la poética o ese hacer artístico simbólico esté asumiendo la tecnología como un lugar que debe ser campo de reflexión es decir y para pensar eso definitivamente tenemos que salir de una concepción instrumental de la técnica y pensar la técnica como algo mucho más complejo y poco técnico es decir pensar la técnica como un cierto posicionamiento y ordenamiento de mundos es decir a ver es la idea de pensar que toda tecnología lleva inscrita en su seno una maquinaria social es decir para que el hombre se maquinice para usar una máquina una tecnología antes debemos debemos haber sido maquinizados debemos haber sido preparados o vivido cierta preparación cultural para llegar a eso la idea de que como decía Deleuze no hay agenciamiento tecnológico porque toda tecnología implica una maquinaria social entonces todo agenciamiento tecnológico es un agenciamiento social es un agenciamiento político económico cultural etcétera y ahí entonces entra la idea de política es decir no es solo poética tecnológica porque trabaja tecnológicamente sobre un lenguaje sobre los lenguajes sino que además es política porque asume las ligaduras económicas políticas sociales que toda tecnología inscribe entonces ahí la cosa se complejiza porque no es solo pensar la inscripción técnica del arte sino pensar la inscripción social y política esa técnica ¿sí? a ver ¿cómo se me ocurre cómo relacionarlo ahora un poco con las exposiciones es decir bueno internet potencialidades y riesgos de una tecnología que tiene cierta inscripción social y política ¿sí? y bueno me parece que en el caso de Melina podemos pensar también lo comunitario el lugar donde se van a inscribir o divulgar esas producciones como un dispositivo es muy interesante la idea de tecnología social pensar la tecnología como una tecnología social como tecnología o que toda tecnología implica formas de sociabilidad distintas ¿sí? bueno pensar este día de una técnica muy amplia y que lo hablábamos antes de empezar era creo que hoy en día actualmente se abre una nueva pregunta es decir si pensamos en técnicas como ordenamiento como una forma de disponernos al mundo y el mundo a disponerse a nosotros la sociedad la cultura y demás entonces hoy bueno estamos en un momento muy interesante para pensarlo y creo que nos va a demandar grandes cuotas de creatividad para poder decir cómo cómo pensar nuevas formas de divulgación sin resignarnos mucho a que todo confluya en la teletresencia ¿sí? es decir ya que yo creo que nadie se va a resignar a eso pero bueno creo que sí se nos vive un panorama donde se nos va a demandar una creatividad todavía mayor para pensar la divulgación cultural como la tecnología o como ese uso de la tecnología para potenciar cierta divulgación producción y demás bueno espero haber recorrido bien los trabajos de Melina Fernando y haber sumado a la conclusión super bien Marga como siempre ahora podemos abrir un espacio de intercambios y preguntas a cualquiera de los tres pero tal vez me interesaba enganchar desde acá desde lo último que dijiste en relación a las poéticas políticas tecnológicas que generalmente las vinculamos al creador ¿no? al realizador al que propone la práctica estética pero lo estaba vinculando a la práctica artística perdón pero lo estaba pensando en que sin ser optimista o pesimista en relación a la democratización o ampliación del acceso a los medios de producción y circulación ¿no? que la podemos dar por bastante evidenciada es decir todos podemos producir contenidos es circular contenidos me preguntaba si existía o si había lugar para una reflexión sobre en esta línea de la formación de los públicos de que el usuario espectador o quien sea también pueda ser invitado a ser consciente de la tecnología que media en ese contenido y una poética política tecnológica reclamara poner en juego eso ¿no? como que la sociedad digamos la democratización aunque sea altamente cuestionable de los medios de comunicación o del acceso a estos medios de comunicación en la producción de contenidos pero también en el consumo ¿no? hay un lugar para pensar en las poéticas políticas tecnológicas desde el punto de vista del consumo y la toma de conciencia de esa inscripción tecnológica es como una pregunta si hay como un lugar para reflexionar en este momento sobre eso me sumo a tu pregunta pensando en lo más del consumo yo había empezado un poco diciendo bueno también como la estética las estéticas de la postproducción empiezan o es un concepto que no sé si son las estéticas de la postproducción pero creo que es un concepto que ayuda bastante a interpretar varias de las cuestiones que suceden y la postproducción tiene una idea muy de el uso de los bienes culturales es decir de los usos también como este lugar de gran difusión o como gran biblioteca virtual de imágenes sonidos y demás el hacer uso de eso ¿no? la postproducimos porque usamos textos imágenes sonidos de otros que tenemos valga la redundancia con esta divulgación disponibles ¿no? y entonces a mí siempre me interesó más pensar el concepto de usuario de este postproductor que usa formas ajenas y crea nuevos sentidos o traduce formas ajenas yo creo que si lo vemos de ese lado siempre hay una una visión hay una a ver una postura optimista ¿sí? es decir creo que tiene grandes potencialidades yo creo que tiene que haber una no sé si la palabra es pesimismo ¿no? pero eso es decir posibilidad y potencia y optimismo hay en todo esto definitivamente y siempre hay un riesgo pero es decir si siempre se está con esa pregunta abierta tampoco habría problema de volverse un pesimista no sé cómo decirlo ¿sí? ¿cómo es que decís vos todo el tiempo riesgo y? riesgo y potencia real el concepto de riesgo y potencia muchas de las textos que se escriben en arte y tecnología y que viene de una frase que citas en la pregunta sobre la técnica que es un de las frases de Scholder y por el talemán que decía allí donde crece el peligro crece también la salvación y esa frase es muy retomada pero muchísimo muy 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 citada esa frase y es la idea de la ambigüedad de lo tecnológico ¿no? de toda técnica y ambigüedad no significa algo que es bueno o malo sino aquello que está siempre en el límite de poder ser bueno y poder ser riesgo entonces significa es potencia y riesgo contante es algunos por ejemplo Paul Virilo hablaba de siempre encontrar la tecnología el accidente original es decir ver las potencialidades pero también hacer ejercicio de pensar cuál es el accidente en este día que se dice navegamos por internet también naufragamos en internet es decir la metáfora del riesgo la metáfora del accidente y es interesante porque yo pensaba en esto que en el desafío que tiene Fernando de crear hipervínculos y de crear una narrativa no lineal y bueno el vínculo y el hipervínculo es también estar pensando una cierta gramática de de que de que el lector el hiperlector no se pierda también en ese documental entonces el riesgo ver el riesgo de la potencialidad de un espacio explorar como internet ayuda también a para mí a construir una narrativa más sólida y darle a ese público que imaginamos también un espacio más menos naufragable Fer vos querías aportar algo me pareció habilitate el mic no que si como dice Margarita justamente que el público no se pierda y a la vez lo que me parece que puede estar bueno es que también conozca que hay entre un vínculo y otro o sea que huellas hay entre un vínculo y otro porque eso me parece que es justamente lo que va a hacer que tanto el usuario como el individuador problematice las conexiones que hay en internet hace poco estaba leyendo un texto sobre archivo que justamente trataba un poco por ese lado las relaciones de poder hoy se dan en torno al acceso que se tiene en el archivo y daba el ejemplo por ejemplo de la última foto que convida de Salvador Allende digamos y decía la foto original la tiene Bill Gates enterrada junto a un millón de fotografías invalvables en bajo tierra no sé dónde después la página Getty Images de Visual China tiene los derechos de distribución y la comercializa la versión digital por 500 dólares es decir todo ese tipo de relaciones de poder que hay en torno a un archivo creo que por ese lado es lo que yo pensaba como una poética política de metodatos que problematice justamente eso digamos eso tenemos supuestamente se tira la idea de acceso total a toda la información pero en el fondo en realidad hay una hegemonía de la distribución del acceso a la información por grandes compañías como como sea de pequeñas compañías hasta Google digamos no es que el cuento de internet es un acceso ilimitado a la información no es tan así en realidad los estados regulan el acceso a la información de internet las empresas regulan el acceso a la información de internet nuestros datos son utilizados para sabemos para vendernos cosas sabemos todo lo que entonces por ahí todas esas cuestiones son parte en torno a metadatos a datos a vinculaciones bueno por ahí conocer las huellas que hay en esas hipervinculaciones es algo muy rico conocer o problematizarlas mejor dicho sí yo ahí cuando hablabas de la poética una poética tecnológica de los metadatos pensaba que en unas conversaciones previas vos Fernando hablabas de la simulación de los procesos de archivo analógico como se ven representados simbólica o metafóricamente en el tratamiento digital uno como que reconstruye esa representación y hasta qué punto las interfaces que vos vas a ir armando para este documental y esta distribución de los hipervínculos no representan esa poética tecnológica de los metadatos no digo en este caso poética política tecnológica pero sí por lo menos la poética tecnológica que te preguntabas en tu exposición como el diseño de interfaz como como otra simulación y otra representación de todo este proceso de investigación que estás encarando y de sistematización sobre todo bueno uno de los textos del seminario que da Margarita trata un poco de eso de en la interfaz hay una relación de de poder digamos entre quien emite la interfaz y dice qué qué se le hace visible al usuario cómo se le hace visible al usuario y el usuario que recibe la información y interactúa digamos ahí también hay cuestiones a tener en cuenta sí y otro punto que me me pareció muy interesante de lo que planteaste tenía que ver con la idea de obra en proceso ¿no? que los medios digitales nos permiten sostener esa obra en proceso en el tiempo y que digo la experiencia de Ibis en tu caso más allá de que se haya materializado en ese cortometraje es un proyecto que pareciera siempre estar abierto digo que sigue abierto ¿no? en diferentes plataformas y a su vez con la posibilidad de generar espacios para ir llenando con el paso del tiempo y el avance de tus investigaciones entonces me llama mucho la atención o me parece muy interesante retener esta idea de la obra en proceso tan ligada a los principios de la investigación donde uno está justamente en proceso y donde va juntando documentos y materiales que no siempre están 100% cerrados y aún cuando uno le da un cierre pueden seguir creciendo y retroalimentando ese mismo proyecto también me parece muy interesante ese aspecto a Meli y a Fer les quería hacer como una pregunta vinculada más a la realización audiovisual considerando que ustedes sí podríamos llegar a decir si bien bueno Fer no sé Meli también si han sido investigadores siendo estudiantes pero tal vez las investigaciones nacen después de procesos más sólidos de realización audiovisual entonces me parecía interesante preguntarles si hubo algún momento en el cual pudieron vincular su experiencia en realización para descubrir la problemática que sus proyectos de investigación abordan se entiende si la problemática la encontraron desde el proceso de realización o la encontraron en un bagaje más conceptual en paralelo por ejemplo tal vez Fernando en la producción documental se puede haber encontrado con un problema de sistematización de archivo y acceso al archivo que le permitió descubrir la problemática en el caso de Melina tal vez un poco más evidente porque está hace muchísimos años trabajando en su proyecto de custodios del territorio y es casi claro que la experiencia de realización te ha llevado a descubrir o a determinar la problemática entonces quería como una pequeña reflexión en ese aspecto ¿no? de esos momentos o ese aspecto de la realización que permitieron descubrir el problema sobre el cual trabajar Habilitate Meli Sí, efectivamente es como decías la inquietud realmente surgió porque venía trabajando generando materiales audiovisuales para el programa trabajando simplemente con las necesidades que veíamos como grupo central que está en la UNICEN después como les contaba hay otros el resto de los integrantes del programa se componen de otros actores que están en otras provincias también y la verdad que siempre empezamos y encarábamos la realización audiovisual pensando en las necesidades que nosotros veíamos como grupo central de necesidades de comunicación si venían ciertos eventos era comunicarlos y si se daban ciertas problemáticas que observábamos de los territorios así como de manera general también era encararlas nosotros sin tener en cuenta esto que contaba en la presentación de realmente segmentar a los actores sociales y reconocerlos como receptores de distintos tipos de materiales de acuerdo a sus intereses reales una cosa era lo que nosotros creíamos que podía ser necesario porque queríamos comunicarlo con una necesidad y otra cosa es que realmente sirviera o le fuera relevante al resto de los integrantes y así fue como básicamente el detonante fue el documental el documental de una hora quince en donde empezamos a sospechar que la habíamos encontrado que era nuestra forma de condensar toda la información que se venía trabajando desde el programa y se nota como que está estructurado en dos partes una que es más la primera es más sobre la investigación en sí que fue lo que detonó también la creación del programa y la segunda parte era un poco más de acciones sobre la comunidad y qué posibilidades había para involucrarse y cuando empezamos o sea hemos hecho varias proyecciones en el espacio Inca y después distribuimos una copia para cada provincia para cada grupo para que pudiera hacer sus propias proyecciones y compartir la historia del programa y de lo que se trabaja y la verdad que cuando después preguntábamos bueno a ver cómo lo vieron incluso nos pasaba que los mismos integrantes no terminaban de ver el documental y eso claro estaban como aparecían incluso y no se terminaban de ver pero porque había un momento que no no terminaban de verlo simplemente porque les parecía largo o sea hemos tenido devoluciones de todo tipo estaban los que también lo quieren lo quieren así de principio a fin con todo y lo largo que se nos hizo al final pero después había otras que no la verdad que eran realmente sinceras y eso es muy valorable sino la verdad es que es demasiado y no no quiero no quiero verlo todo nunca nunca me hice el huequito para verlo todo entonces a partir de ahí empezó esta idea de bueno si no debe ser entonces el formato ese el ideal para comunicar lo que queremos es buscarle es pensar de qué manera estratégica darle forma a lo que tenemos para decir o incluso recuperando un poco lo que dije al principio es a partir de esos receptores comunidades actores sociales del programa es pensarlo así todo el camino a la inversa ¿Vos Fer? Sí lo que es cuestión de archivo te puedo hablar ahora desde la práctica digamos de realización imagínate hoy en día por ejemplo que uno quiera hacer un documental de la historia local de algún tema de la historia local o mismo las producciones artísticas hoy en día como que hay un furor del uso de archivos por ejemplo no sé una hemeroteca de una biblioteca uno tiene un fichaje bastante anticuado donde los diarios van por fecha y nada más uno tiene que buscar entre un montón de material y tal vez nunca dé con nada pensándolo muy a grandes rasgos por ejemplo si uno tuviera la posibilidad de buscar palabras claves como hace en internet por ejemplo uno pone no sé yo pongo ibis por ejemplo como decías el documental en el escorpus de la hemeroteca de la biblioteca y ubican a dónde está esa palabra en todos los artículos de diario que haya ahí se agilizaría mucho el trabajo por ejemplo desde ese aspecto el acceso cuanto más efectivo el acceso al archivo es creo que mucho más efectivo va a ser el trabajo del realizador del documental imagínate también si se pudiese vincular ese archivo que te digo donde yo busco esto con archivos de otras regiones que tengan temáticas similares por ejemplo si yo busco historia local se vincule y ese tipo de hipervinculaciones puede generar una investigación para el realizador documental mucho más rica que la que se hace en torno a ciertos corpos que están estructurados bajo un fichaje bastante estándar y cómo puedo decirlo no quiero decir anticuado pero bueno digamos más complicado encontrar algo por decirlo de una forma vuelvo a abrir a preguntas porque a mí muchos me conocen si me dejan puedo seguir ocupando todo el espacio así que si quieren aportar algún comentario o pregunta para que los chicos puedan expandirse va a ser muy bienvenida yo tengo una pregunta Alex venga bueno para los tres pensaba en un poco quizá esta última pregunta me orientó más en una posible respuesta pero pensaba en cuáles son las fuentes nutricias que ustedes creen que producen como la renovación dentro de las poéticas políticas tecnológicas en un momento donde como bien decían hay una tendencia a una transmediatización de los contenidos que termina por llevarlos en algunos casos no en todos pero sí como hay una tendencia a cierto paseamiento de lo que pueda llegar a percibirse como distinto como diferente por ahí tenía que ver con pensaba a partir de la última pregunta que tenía que ver con las trayectorias de los realizadores de esas obras si vienen primero del campo artístico y después se pasan a la investigación si entran en relación con la ciencia si entran en relación con historias locales digamos ¿dónde creen ustedes que por ahí a partir de algún ejemplo en particular ¿no? ¿dónde se produce a partir de qué contacto se produce la renovación de esas poéticas? No sé si la pregunta es un poco barroca A ver ¿quién se anima? ¿Marga? Y si Noemi Quedará en suspenso Bueno Puede ser una pregunta Claro No sé Porque digo Yo a veces pensaba y de hecho ayer con una amiga charlábamos un poco en relación a esto a cómo ciertos contenidos que el acceso posibilita terminan como siendo un poco lábiles ¿no? O reiterativos en su forma en el mismo tema que abordan Bueno ¿cómo pensar dónde están esos lugares que te renuevan cuando vos querés hacer una obra de este tipo digamos y dar también a la tecnología? Voy a intentar a ver si no sé si responder pero sí aportar el comentario yo creo que el desafío está ahí donde dentro de un panorama que tiende todo a ser transmediado transmediatizado y demás yo creo que se puede encontrar un espacio de desafío de distinción es decir para mí es un desafío cada vez más difícil ¿sí? pero sí creo que lo hay no sé si viene un poco en relación a esto pero lo que decía Fernando en relación a internet como este lugar que sabemos que es un lugar hegemónico etcétera etcétera de todas formas yo creo que internet sigue teniendo grandes posibilidades de incerticios ¿sí? donde las cosas uno se puede colar por ahí bueno es que también tener el conocimiento para poder hacerlo y ahí hay conocimiento de código conocer realmente cómo funciona la caja negra de la tecnología que eso es algo que sabemos que todos usamos tecnología pero muy pocas y pocos sabemos usar realmente o hacer funcionar la tecnología y creo que el desafío está también un poco ahí pero bueno ahí está la tensión y el desafío de encontrarle ese desvío como el desvío pero bueno es cuestión de es un desafío digamos y creo que cada práctica en sí misma en su singularidad puede encontrarlo por ejemplo lo que dice Fernando en relación a generar una poética política de esto decías vos de la lectura también es muy interesante en el sentido bueno cómo hacer cómo planteárselo ya que existe la pregunta creo que es importante y que existe el desafío de poder responderla también yo creo que ahí empieza a a nacer una poética política tecnológica en la pregunta porque existe la pregunta existe la inquietud entonces sí existe un asumir conscientemente este problema genial yo ahí agrego algo y tal vez vuelvo a abrir pero para ir cerrando nada a mí me no me inquieta no voy a decir me asusta pero podríamos llegar a decir que todos los investigadores en prácticas artísticas contemporáneas según tus lecturas Marga las que planteaste al principio deberían algún punto ser investigadores en realización audiovisual digamos si todo va confluyendo me pongo a pensar en eso y si bien digo me hago ese planteo es decir si todo artista contemporáneo en prácticas contemporáneas tiende al audiovisual se tiene que convertir en un investigador en realización audiovisual me inquieta pero como respuesta me digo bueno entonces reclama un compromiso para todos los artistas en lo que significa la investigación en realización audiovisual tal vez reclama una apertura de una línea intensa sobre sobre el trabajo la investigación la reflexión y la problematización de la realización audiovisual incorporándose digamos a las artes contemporáneas como una como un confluir ¿no? lo planteo ni si es pregunta si es inquietud o si es reflexión yo le voy a sumar un problema en tu inquietud que creo que les voy a tirar el problema a los realizadores audiovisuales que dentro de este nuevo panorama digamos de cierta confluencia de todo en la pantalla existe un desafío mayor de lograr distinguirse digamos es decir y a los que quizás no somos realizadoras audiovisuales nuestro desafío es que estamos obligadas a conocer de ciertas tecnologías que antes no necesitamos para poder divulgar cosas que no tienen que ver mucho con audiovisual ¿sí? entonces creo que los dos lados estamos en un desafío pero bueno a ver es también son problemas de época que ahí Gaby ¿tenés audio? ponete audio tenés que ponerte voz habilitarte voz el audio bueno en principio realmente gracias a los tres a los cuatro es como muy sugerente y simplemente mi pregunta es como de pensar en movimiento así como realmente me dejaron pensando y lo que quería por ahí retomar es a ver algo que en principio por ahí me asustó un poco pero después ya no de cierta escena que parecía que al principio señalaba Margarita que tenía que ver con cierta inevitabilidad ¿no? de del hacer justamente artístico contemporáneo después creo que lo retomó como diciendo bueno hay un desafío a ver ¿qué hacen ustedes con todo esto? de algo que parecía como una escena una escena así como cierta globalización de las prácticas y cierto hacer común globalizado ¿no? ella hablaba bueno de postproducción transmediatización etcétera y me quedo con algo también para pensarlo en relación con que saltó la mesa de ayer que fue en la charla de Miriam que ella decía bueno ¿cómo recuperar de estos saberes otros? en el caso de ella hablaba de estos saberes mapuches ¿no? entonces pensando también como Melina decía este último desafío que habilitó ¿no? ella decía bueno ¿cómo pienso también cómo esa técnica podría problematizarse a partir de incorporar la sustentabilidad ¿no? como justamente como un problema que yo con el cual yo me enfrento en mi investigación y cómo hacer de eso algo que se incorpore en la misma práctica ¿no? como un lugar también me parece de retomar algo que tenga que ver con cierta localidad cierto emplazamiento de estas prácticas porque creo que tanto Melina como Fernando introdujeron la pregunta haciendo bueno son prácticas emplazadas y nosotros más allá de que nos enfrentemos con una escena de pantalla más en este contexto como inevitable nunca hay dejar de reflexionar sobre bueno en el lugar en el que estamos produciendo especialmente en el caso de Melina bueno estas comunidades estos territorios estos humedales entonces en eso y creo que tenía que ver también un poquito con la pregunta de María Miria es los referentes ¿qué prácticas están mirando como posibles orientadores de las propias resoluciones? creo que que ahí también hay una pista hacia dónde están dirigiendo o están visualizando las propias realizaciones en el sentido si ustedes piensan como esa genealogía dónde insertarían sus producciones cómo les gustaría que fuese una mixtura en el caso de Melina de arte y ciencia y ¿no? gracias de nuevo gracias a vos Gaby ¿alguien quiere no sé si responder comentar o reaccionar al comentario de de Gaby Meli Marga o Fer no no le dejo Alejandra ah bueno no sé si era sumar yo quería de lo de Gaby sí la verdad es que para decir así referentes no es parte del proceso de exploración y de conocimiento de todo ya te digo la parte de sustentabilidad me me la encontré hace en esta semana y la verdad que es también un punto para seguir explorando pero yo creo que en esa búsqueda que voy haciendo de es cierto no solo el que hacer de la investigación me lleva a leer mucho sino también tengo que visualizar era mucho está muy en línea con lo que planteabas Gaby de ver a ver qué producciones existen qué otros realizadores están haciendo esto si es que lo están haciendo y ese es un camino que todavía me queda y lo voy haciendo en este presente de ir viendo a ver qué otros trabajos se van llevando adelante comento un aporte autorizado de luz que dice creo que hay que armar equipos de investigación artística y no desde el investigador audiovisual por esto que comentaba yo antes de la confluencia de diversos lenguajes y que creo que igual en ese sentido además Meli es una gran referencia digamos sus investigaciones están inscriptas en proyectos interdisciplinarios digamos bastante amplios y abiertos no hay algún comentario o aporte más Alejandra en el aspecto recién mencionado por Gabriela sobre referentes además de la genealogía me gustaría saber si hay identificaciones generacionales creo que se relaciona un poco con lo que acaba de mencionar Melina si buscan tienen reconocen identifican referentes generacionales entiendo que va un poco por ahí un poco lo que decía era que ahora estoy entrando en en conocimiento de que hay grupos que llevan adelante aquí el audiovisual de manera más sustentable y tienen como cierto tienen decálogos de de qué cosas atender ¿no? con mucho está relacionado a la generación de residuos pero otra también tiene que ver con con el papel con prácticas que son propias del que hacer audiovisual que fuimos aprendiendo en nuestra formación de mucha impresión de planillas mucha mucho guión muchas correcciones de guión impreso y otra vez vuelto a imprimir e imprimir y esas son prácticas que quizás ahora se pueden empezar a cuestionar por lo menos en mi actividad ahora y en mi relación con esta intención y quiero de buscar sustentabilidad para la propia práctica audiovisual pero imagino que habrá otros otros casos ¿no? para evaluar bien no quiero hacer el agua fiestas pero me toca a las 17 hay otra actividad así que debería ir deberíamos ir cerrando esta para poder dejar en condiciones tecnológicas el espacio aunque sea virtual hay que limpiarlo y sanitizarlo así que nada en primera instancia agradecerles mucho mucho muchísimo las exposiciones y el compartir sus universos tanto a Meli a Marga como a Fer gracias a todos y a todas y a todos los participantes del panel y bueno que quede como punto de partida para reflexionar si no es en la investigación desde la realización audiovisual la investigación artística contemporánea que nos una como decía Luz en grandes grupos de investigación interdisciplinarios gente muchísimas gracias y continuamos a las 17 ay no me acuerdo de memoria del nombre de la actividad de las 17 esperen que inmediatamente lo resuelvo les comparto y ya saben buscan en la página de la facultad pandemia sociedad y teatro Jorge Dubate Marcelo Islas coordinados por Vicky Fuentes así que los abandonamos muchas gracias y nos vemos a las 17 13 y entonces nos vemos no